hola hola les habla la biblia del fútbol del fútbol y en este vídeo vamos a hablar de méxico y la prensa y de lo lindo que sea esta pizarra como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta sin edición sin teleprompter grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder continuar sin hacer largas pausas o quedarme en blanco entonces estamos acá en rusia ok donde va a ser la copa confederaciones y vamos a analizar el siguiente equipo que en este caso sería méxico estamos enfrente del hermitage el hermitage es un museo ruso muy famoso que se encuentra en la ciudad de san petersburgo la misma ciudad donde será el partido inaugural de este torneo y es uno de los cinco es considerado uno de los cinco mejores museos del mundo aunque para mí es el mejor ok también tenemos acá estamos en la calle tenemos a la música de fondo pero vamos a sacar este vídeo adelante entonces ustedes no me van a ver por problemas de equipamiento que esperamos solucionar pronto pero vamos a seguir adelante con la explicación entonces porque digo méxico y la prensa ya méxico tiene el mismo problema que tiene a inglaterra ellos tienen un equipo que es bueno pero la prensa siempre infla este equipo entonces esta selección tiene un problema que la prensa en lugar de hacer una labor constructiva en realidad lo que hace es buscar problemas ya vimos el caso del piojo herrera que tuvo un problema extra futbolístico con la prensa y por eso tuvo que dejar su cargo también a la prensa crea siempre muchas confusiones que en lugar de ayudar al equipo mexicano lo que hace es perjudicarlo entonces vamos a hablar un poco de eso vamos a comenzar con los arqueros ya este es un enredo de la prensa mexicana que ya se está solucionando ya entonces ellos tienen tres arqueros que son muy buenos ya aunque en esta oportunidad para esta copa me parece que sólo convocaron a dos de estos arqueros de los tres que estaban en la discusión ok que son el arquero talavera me mochoa que fue el arquero del mundial de brasil 2014 y el arquero a corona ok recuerden que está corona el arquero y que está corona el delantero ok no confundirse en este caso para esta convocatoria no llevaron a corona llevaron a otro arquero pero vamos a analizar un poco la diferencia entre estos tres ok la prensa mexicana se enfocó en decir que estos tres arqueros a quién era el mejor básicamente pretendiendo poner a ellos tres en el mismo nivel lo cual no es correcto lo correcto hubiese sido para la prensa mexicana enfocar esta situación de manera diferente el problema realmente es que estos tres arqueros quizás es la pregunta para méxico pudiese ser será bueno o no que tengamos en el caso de los mexicanos que tengamos tres arqueros que jueguen a muy parecido porque tienen un estilo muy parecido juegan los tres igual no como en el caso de chile ok que está claudio bravo y que juega con tiene un estilo de juego y está a toceli y está johnny herrera que tienen un estilo de juego diferente ok en el caso de méxico ellos tienen tres arqueros que juegan muy parecido entonces quizás por allí la presa mexicana a juicio de nosotros acá en este canal hicieron un mal enfoque entonces vamos a hablar de las características de estos tres arqueros ok tenemos al al me mocho a talavera y corona básicamente a sus mejores características es que se estiran muy bien los tres salen si es necesario los tres tienen excelentes reflejos los tres ok la única diferencia a simple vista digamos no hay ninguna diferencia pero analizando a fondo la diferencia entre estos tres arqueros y la razón por la que el técnico sigue colocando al memo ochoa es porque de los tres arqueros el memo ochoa es el arquero que da menos corners ok si bien memo ochoa fue el arquero del 7-0 básicamente él fue víctima de un problema de la dirección técnica que hizo rotación de los jugadores y rotación de la defensa hubiese dado prácticamente lo mismo si hubiese estado cualquiera de los otros dos porteros ok pero la única diferencia es que el memo ochoa es el arquero que da menos corners luego viene talavera que da algunos corners y luego viene corona que da muchos corners ok entonces básicamente la discusión de la prensa mexicana se debió haber enfocado por ese lado ok no me queda claro si lo hacen por una cuestión de marketing ok para quizás vender para qué es vean sus canales o sus presentaciones pero en realidad la discusión constructiva hubiese sido si que conviene más un arquero que es que de busque de corners o un arquero que sea que de más rebote ok pero básicamente el mejor arquero de los tres es el memo ochoa luego talavera y luego esta corona que ni siquiera fue considerado para esta convocatoria de rusia 2017 ya entonces tenemos allí al arquero memo ochoa que seguramente será el titular para esta esta competición entonces por acá tenemos a la defensa ellos básicamente se paran así ok un poco parecido con un 4-3-3 un poco parecido a lo que hace la selección chilena y por acá vamos a empezar a hablar un poco de los jugadores y de su sistema de juego entonces tenemos a a paul aguilar ok es un jugador que le gusta subir mucho pero lo hace sin pelota ok esto es una característica muy particular de él no es el típico lateral no es el típico lateral no es que sube con la pelota él va a subir sin pelota y de los últimos el último cuarto de cancha es donde él va a empezar a colaborar con el equipo ya también tiene muy buen centro esto lo vamos a explicar a más adelante el sistema de juego que ellos utilizan donde el centro es algo muy relevante para ellos ok luego tenemos a diego reyes diego reyes es uno de los centrales básicamente su mejor cualidad es que tiene buena entrada por atrás ok y tiene muy buenos reflejos a la hora de bloquear defender a paul aguilar también tiene a pelotazo ok tiene pelotazo desde atrás así como tiene el centro ok también tiene pelotazo ok porque podemos asumir que si tiene el centro tiene buen pelotazo no siempre pero es el caso de él tiene buen pelotazo ya luego tenemos a héctor moreno héctor moreno tiene buen juego aéreo ok y tiene muy bien muy buen rechace en salida eso que significa eso significa que sus rechaces ok no van a ser pelotazos a cualquier lugar sino que sus rechaces siempre van a ser buscando un compañero para sumarse de una vez al ataque entonces un central que te puede originar un contragolpe en cualquier momento o un pase con ventaja donde cualquier jugador rival puede quedar descolgado sigamos sigamos con la jun la jun no es un jugador digamos yo diría que es uno de los puntos débiles de este equipo pero es muy bueno técnicamente él utiliza las dos piernas ok es un lateral es alto y tiene una buena pegada tiene una buena carrera perdón tiene buena carrera hacia adelante donde él aprovecha muy bien los espacios donde él va a aprovechar siempre los espacios y es un jugador que en la defensa no lo hace muy frecuentemente pero si es un jugador semi acrobático en el punto de vista no sé si muy positivo pero no sé si le tendrá un poco de miedo a la pelota pero es un jugador semi acrobático que a pesar de que trata de bloquear el balón muchas veces no me queda claro si él trata de protegerse a sí mismo aún así yo lo considero un jugador sin acrobático y realmente algunas veces sí lo puede hacer muy bien tratando de bloquear alguna jugada ya por acá tenemos al Rafa Márquez ya pero Rafa Márquez está lesionado para esta competición básicamente el Rafa Márquez es un mediocampista defensivo con salida pero para esta competición va a jugar Jesús Molina ok básicamente la gran cualidad de Jesús Molina es su cabezazo ya su juego aéreo básicamente por eso me imagino y no sé qué otras alternativas tendrá México también puede jugar Diego Reyes de 5 quizás en esa posición pero me parece que Jesús Molina es el que lo va a tomar él básicamente tiene buen cabezazo y tiene gol ya también es muy importante esa sería la razón definitiva por la que él pudiese apoderarse de esa posición ante la ausencia de Rafa Márquez es porque él tiene gol ya el único problema de este jugador que ocurre en algunas elecciones ya lo sabemos es que el jugador es mejor por su club que por la selección ok este jugador Jesús Molina juega mucho mejor por el club que por la selección aunque digamos que en la selección no ha tenido mucha oportunidad porque esa posición la tiene el Rafa Márquez y por acá ocurre el caso contrario de Jesús Molina que es el caso de Andrés Guardado Andrés Guardado juega mucho mejor por la selección que por el club pero es un jugador que se viene hablando hace mucho tiempo se viene hablando de él de que va a explotar, de que va a explotar y no termina de explotar aunque sí es un jugador muy bueno quizás si jugara siempre como juega en la selección o quizás un peldaño más arriba llegaría a ser un gran jugador aunque ya lo es quizás un jugador ya de elite mucho más reconocido ok entonces Andrés Guardado tiene buena pegada él le da los corners ok generalmente con la pierna izquierda le da las paletas paradas ok y tiene una su mayor cualidad es una cualidad que no es realmente futbolística pero que es muy importante especialmente cuando se juega por la selección y es que Andrés Guardado es un jugador que se concentra mucho él juega muy enfocado en el partido él no se sale del partido por esa razón él es el encargado de cobrar los penales y no es el chicharito o cualquier otro jugador quizás con más trayectoria o más reconocido él es el encargado de cobrar los penales porque es un jugador que juega muy muy pero muy concentrado él no se sale del partido nunca ok o bueno quizás siempre hay ustedes me mandan videos de cuando yo digo no se sale del partido nunca me mandan un video donde se salió una vez pero digo generalmente él está muy enfocado en lo que está ocurriendo en el campo de juego especialmente cuando juega por la selección ok por acá tenemos a Héctor Herrera que Héctor Herrera en realidad es un creador lo pudiéramos colocar allí ok a mí me gusta colocar a los creadores dentro del círculo tiene gol ok y tiene buenos pases tiene mucha asistencia ok pero básicamente él es un creador lo pudiéramos colocar allí luego tenemos a Lozano ok el Chucky que básicamente tiene diagonal ya es un jugador moderadamente digamos que rápido aunque el jugador más rápido de este equipo está por acá abajo su posición original es acá pero acá juega el Tecatito Corona entonces y él es muy bueno entonces por esa razón él lo colocan allí y básicamente él lo que tiene es la diagonal y su deficiencia la deficiencia de este jugador el Chucky son sus pases ok comete muchos errores no forzados cuando se trata de pasar el balón o asistir a otro jugador luego tenemos acá al Tecatito Corona como lo mencioné el otro Corona no el arquero aunque el otro arquero no lo vamos a ver en esta competición porque no fue convocado y tenemos acá Jesús Corona que básicamente tiene mucho dribbling y es un jugador extremadamente rápido ok este fue uno de los problemas de México cuando el partido del 7-0 porque la única oportunidad de peligro que generó México durante ese partido vino por medio de Corona pero en aquel momento Corona todavía era muy resistido por la prensa de nuevo el problema que mencioné al principio y era muy resistido por la afición pero él era muy rápido ok él es muy rápido y generalmente el equipo todavía no se había adaptado a él o él no se había adaptado al equipo y lo veíamos que él llegaba con un balón y todo su equipo todavía estaba unos pasos más atrás ok porque todavía no se había él no se había ajustado al equipo de juego o el sistema no se había hecho un poco teniéndolo en cuenta a él ya pero es un jugador extremadamente rápido extremadamente habilidoso y puede ocasionar mucho peligro por él solo además tiene muy buena pegada al gol muy muy buena pegada al gol así que él solo te puede cambiar un partido o resolver un partido y por acá tenemos al Chicharito Hernández ok que ya todos lo conocen el Chicharito Hernández tiene muy buen juego aéreo que es una de las debilidades de Chile pero habrá que esperar a ver si México pasa la ronda y ver con qué equipo se enfrenta ok tiene muy buen olfato goleador y muy buena ubicación el Chicharito Hernández ya y una de sus cualidades es que tiene una pegada muy particular ok él tiene una pegada muy particular una forma muy particular de pegarle y esa es la razón por la que él ha llegado muy lejos porque es muy difícil de predecir hacia aquel lado él va a golpear el balón y es un efecto medio extraño ya entonces cuál es el mejor jugador de este equipo yo diría que el mejor jugador de este equipo a pesar de que puede ser en México hay un debate el debate básicamente está entre Guardado y el Chicharito para mí el mejor jugador de este equipo es el Tecatito ok yo creo que este jugador puede llegar muy lejos aunque quizás le falta madurez ya pero Hernández siempre es peligroso y Guardado siempre juega muy concentrado en el equipo ok en el partido y el Memo Shoah entonces Memo Shoah Guardado Chicharito y el Tecatito serían los cuatro jugadores más importantes de este equipo ahora ¿cómo juega este equipo? este equipo juega mucho tipo embudo ok no nos hace acordar a Pekerman porque ellos sí utilizan todos los lados de la cancha ok pero generalmente ellos van a enfocar su ellos van a enfocar su ataque tipo embudo como que ellos van a ir para acá ok muchas veces esto puede ser contraproducente porque no sé si lo hacen ya por la práctica de que ellos llegan acá y aún teniendo espacio para aprovechar ellos tratan de una vez de ir al arco ok esto puede ocurrir también quizás porque ellos están acostumbrados a jugar contra equipos de la CONCACAF donde quizás no es necesario aprovechar espacios vacíos pero cuando estás enfrentando a rivales ya más poderosos quizás sería bueno aprovechar esos espacios ya aunque como mencioné ellos no son estilo Pekerman que definitivamente ignoran esas áreas no ellos sí las utilizan ok tienen una forma muy particular de juego donde ellos cambian de lado ok hay mucho viento ellos cambian de lado la pelota acá atrás en la defensa en el segundo o en el primer cuarto de cancha por acá digamos ok ellos les gusta cambiar mucho de lado el juego en el medio campo no lo hacen básicamente no lo hacen pero lo hacen mucho acá ok ellos acá hacen mucho el centro para el chicharito pero ellos pero ellos hacen siempre el centro a más altura de lo que deberían de modo de que si el chicharito no lo puede cabecear el balón queda pasado para otro jugador mexicano que va a venir por acá ok esto es un sello de ellos y muchas veces esta jugada puede parecer un error ok pero es tan repetitiva que nos hace pensar que esto es algo que ellos lo hacen así ok si el salto del chicharito no puede llegar a cabecear el balón no importa siempre va a haber otro jugador que va a llegar la va a centrar de nuevo y esto puede suceder repetidas veces durante un encuentro ya cuál es el punto débil de este equipo ya lo mencioné este lado por acá donde está la Jun y ellos tienen unos puntos muertos acá ok donde estoy colocando estos puntos estos dos puntos ok estos dos círculos rellenos ese es el área esos son los lugares donde se tiene que empezar a generar el fútbol y no tanto desde el medio ok sino tratar de llegar a esos puntos y desde allí comenzar a tocar y ese es el punto donde ellos cometen muchos errores y dejan espacios ok entonces esto ha sido todo por este video si les gustó le pueden dar a like lo pueden compartir y no olviden suscribirse así no se pierde mi próximo video se despide de ustedes la biblia del fútbol del fútbol y si les gusta y si les gusta y si les gusta